Religiones por la Paz. ¿Qué pasó? Estoy grabando. Ah, ok. En esta reunión de Religiones por la Paz fue bien interesante porque para empezar todos se iban presentando. Yo soy cristiano, no sé qué. Mi confesión de fe es esta y la otra. Entonces cuando llegué yo, pues yo no tengo ninguna confesión de fe. Yo vivo desde una espiritualidad. Sí, o sea, fue aquello directo choque. Entonces vivo desde una espiritualidad, camino desde una espiritualidad. No soy el centro de la creación, sino que estoy al servicio de la vida. Y fue bien interesante porque me corroboró, por ejemplo, algo muy importante que tanto conversamos, esto de caminos con corazón. Porque imagínate escuchar a un organismo como UNICEF decir que no hay teoría, ninguna puede ser llevada a la práctica si no viene del corazón. Entonces yo dije, wow, estos que son tan esquemáticos y todo. Bueno, entonces cuando me tocó hablar también, o sea, aporté en el sentido de que tenemos que ver las cosas piel adentro, no piel afuera. O sea, pues, o sea, que también la gente etiqueta a quien es indígena, quien es no indígena. Entonces cuando uno está con los abuelos y las abuelas no tienen esa etiqueta, sino que te ven que tenés en tu corazón, que tenés dentro de ti. Y entonces fue súper interesante porque este caminar que tanto hablamos se me reafirmó allí, pues, se me reafirmó allí. Y también les dije a ellos que una educación o que una justicia restaurativa no podía haber si no se hablaba de un territorio y si los jóvenes y los niños no recuperaban su dignidad de pertenecer a un territorio. O sea, que de nada servía en la escuela que le dieran miles de teorías y metodologías exógenas si el niño o el joven no conoce de dónde viene. Entonces me hicieron una pregunta, pues sí, pero es que nosotros no tenemos raíces de aquí, me dijo una persona que sabe, pues no importa, le digo yo. O sea, más de algún gen le aseguro que tiene de aquí, pero no importa. Lo importante es que los niños vayan a ese núcleo de la familia y desde allí hablen con sus mayores y entiendan de dónde vienen. Y así dignifiquen ese su caminar en la madre tierra, no solo a las personas, sino que dignifiquen si en el lugar, si vienen de un área rural, el río, la montaña, los árboles que hay, y si están en el área urbana, ¿por qué no empezar a levantar memoria de las colonias, de los barrios? En cada colonia y un barrio hay una persona que ha vivido ahí desde mucho tiempo y que tiene historias que contar de la colonia y de ella misma. Entonces forma parte de esa voz de ese territorio. Entonces por ahí nos fuimos, fíjate. Wow, qué bello. ¿Y cómo fue la percepción o la respuesta? Muchísima, la percepción fue muchísima. O sea, fue una percepción de, ¿cómo se llama? De, como no podían hablar todos, pues, ¿verdad? Cuando yo estaba hablando, tuve los gestos en la cabeza como aprobando lo que estaba diciendo, pues, ¿verdad? Y, porque los otros, con muy buenos aportes y todo, pero más que todo era desde el enfoque muy religioso, muy esquemático de la parte educativa. Entonces, yo le planteé, por ejemplo, también toda la metodología del telar, por ejemplo. O sea, yo le dije, ¿por qué no en las escuelas se introducen las artes ancestrales? Pero no como, porque si desde el inicio enfocan eso como que vamos a hacer una artesanía, vamos a hacer un asuntito ahí. Entonces, si se dignifica ese arte ancestral y se toma cada arte ancestral como una parte de recuperar una memoria y de fortalecer una dignidad en las personas. Entonces, les hablé un poco del telar, todo lo que eso significaba, todo lo que significaba tejer. Y también, tanto mi persona como la compañera budista, atacamos fuertemente cómo las leyes vienen desde Ginebra. Y Ginebra impone cuál es el método con el cual se debe trabajar con los jóvenes y los niños. Y les dije, les dijimos ambas, ¿de dónde? Pues, o sea, ya basta de imposición, pues ya basta de colonialismo. O sea, ¿ustedes acaso conocen nuestra educación? O sea, ¿por qué quieren imponer que los niños o los jóvenes, por ejemplo, no trabajen en el campo con sus papás o sus mamás? O sea, eso es una cosa absurda. O sea, y eso lo que ha fomentado es que los niños vivan en una irrealidad con las redes, con los celulares, y se va faltando el respeto de dignificar el trabajo. Entonces, eso fue muy bueno, porque lo dijimos fuertemente, pues que ya bastaba de imponer, ¿cómo se llama? Leyes que venían, la realidad de Ginebra no es igual a la realidad de América, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieren traer esas realidades para acá? Y como tenemos esa, todos tenemos esa mente colonialista, o sea, yo me quiero ir para, porque allá, o sea, todo es mejor, porque hay educación, porque hay cultura, porque hay esto. Y yo digo, púchica, o sea, seguimos en ese colonialismo mental y jamás nadie dice, yo quiero irme a la selva, ¿verdad? O sea, yo quiero estar en un pueblo originario real y haciendo esa vivencia. Ojalá, le dije yo, que los jóvenes tuvieran esa experiencia de ir a los pueblos originarios, a las comunidades, y vivir como se vive en comunidad. Y no que la cuestión es que los niños, después nos quejamos de que los niños vienen con las mentes todas trasegadas, porque se van a primeras, ¿cómo se llama? Civilizaciones, o ¿cómo se le llama eso? Sí, la percepción fue muy, muy positiva, o sea, la gente estaba como, vos ves los gestos en la cara, sobre todo el de UNICEF, estaba, ¿cómo se llama? Muy receptivo a lo que estábamos hablando, muy, muy receptivo a lo que estábamos hablando. Entonces, también les pedimos que antes de mandar el documento a UNICEF, no lo mandaran a nosotros, porque a veces el que levanta la memoria escribe desde esa metodología cuadrada y esquemática, ¿me entiendes? Ajá. Y quita los detalles más importantes de la película, pues, ¿verdad? Sí, va a variar. Una disculpa. Bueno. Oye, muy, muy interesante. Bueno, antes que nada, yo te quiero agradecer otra vez tu tiempo, el tiempo de julio, tu espacio, tu presencia, tu estar. Y, este, bueno, quisiera, bueno, también dar gracias al gran espíritu, a las abuelas, los abuelos que nos acompañan. Ay, ay, ay. Sí, ahí están, ¿verdad? Ya la sentiste. Ay, ay, ay. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por permitirme este espacio y por poder compartir contigo. Y yo pienso que, que en este día, este día es muy especial, todos los días son especiales, pero y que Sikín es un día muy especial y esperamos que nuestra palabra fluya, la palabra del corazón, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias a la Hautzikín. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. El, el, el otro día te, te mandé un video de una, de una nana, Mapuche. Sí, esas machis son cosas serias. Sí, María. Sí. Sí, y, y ella hablaba de, de que la historia, la memoria de un pueblo no es nada más la memoria humana. Sí. Sino que es la, la memoria del espacio, del territorio, un poco lo que dices, no un poco, nada, o sea, está totalmente ligado a lo que dices ahorita. Este, porque bueno, pues en, en el territorio, pues nosotros nos alimentamos, respiramos, vivimos de y con el territorio, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, tomando un poco el tema que, este, que, que queríamos platicar hoy, o bueno, más bien que te quería preguntar hoy de, 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 de la importancia de, bueno, Bueno, primeramente, de estas épocas del año, ¿no? Que son épocas, como dices, de, de, de hibernación. Sí. Este, de, quizás hasta de reconciliación con nosotros, de, de regresar a este espacio, este núcleo familiar, y con ello a este territorio, pues, de, de nuestra, de nuestra persona, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y, y, y además ligado a eso, al territorio físico, y, y al territorio, este, pues, eso, ¿no? De la familia, pues, de donde venimos. Claro. Entonces, bueno, quisiera pedirte si pudieras, pues, ahondar un poco en este, en este pensamiento tan, tan bonito que, que platicábamos ayer relacionado a esto, a esta época del año, y a este, reconectar, y, 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 y después hablar un poco de este tema, también de reconectar con nuestro útero, ¿no? Y ayer yo tuve una plática muy, muy interesante con una, pues, con una, también pupila de Julio, amiga mía, sobre este tema, justamente. Ok. Bueno, hay una cosa bien, bien importante. Ayer, en todos los conversatorios, o en todas las, eh, experiencias que hemos tenido vos y yo, durante este tiempo, han pasado cosas impresionantes en nuestras entrevistas con la gente, en los, la gente que consulta, y, y en las ceremonias que hemos hecho juntos, o sea, cómo se manifiesta, cómo, no, aquí no puedes traer un esquema escrito, a mí eso me choca, yo no puedo venir con un esquema escrito, porque cuando, por ejemplo, hemos estado en las ceremonias con las personas, o sea, cada ser, cada individuo es una historia, es una pequeña estrella del universo que guarda una memoria cósmica. Entonces, yo no me puedo poner en un esquema de que lo voy a hacer así, y punto uno, punto dos, punto tres, eso es, para mí es imposible, porque cuando, por respeto a la persona que está enfrente, entonces yo tengo que respetar su, eh, esa computadora perfecta que es su cuerpo y su caminar en la madre tierra. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, es tan interesante, eh, escuchar a, a esta machi, cómo el territorio, esta hermana mapuche, cómo el territorio habla, cómo hablan los árboles, cómo habla toda la naturaleza. Y fíjate que, eh, en esta época del tiempo, por ejemplo, en los lugares donde neva, en los lugares invernales, se habla mucho de la sabiduría del oso, por ejemplo. Cómo los animales son tan inteligentes. Entonces, yo quisiera, eh, repito y repito, esta canción creo que es de Roberto Carlos, yo quisiera ser un día tan civilizada como los animales. Por Dios, yo no quiero ser tan civilizada como las, los países desarrollados jamás. Quiero ser tan civilizada como los animales. Entonces, eh, es impresionante cómo ese animal, ese ser tan especial, capta de la naturaleza en ese momento, que tiene que prepararse para una época en la que tiene que entrar hacia adentro. En que su cuerpo, y fíjate que todo, su cuerpo le responde, o sea, su corazón empieza a latir despacio, todos sus órganos responden a ese llamado por su conexión de él con la tierra. Porque si el oso no se conectara con la vibración energética de la tierra, él no podría entender en qué momento tiene que hacer esas etapas de su vida. Y cómo él se provee de alimentos en su estómago, qué es lo que, cómo él, él siente lo que tiene que comer, lo que hablábamos también, o sea, hemos atropellado tanto y en esas civilizaciones, entre comillas, comemos cualquier cosa. O sea, no nos damos cuenta lo que la estación de la madre tierra nos está ofreciendo. Entonces ese animal tan sabio, tan grande, que es imponente, pero que tiene una gran sabiduría, va y escucha a la madre tierra, la siente, y luego él, dice, siéntese llamado a introducirse dentro de sí mismo. Y viajará el oso cuando inverna, yo me pregunto cuántas memorias llevará él, y entra a esa invernación en una cueva, él prepara, y se mete allí por todo el tiempo donde neva, donde está el invierno crudo, y él no puede tomar alimentos, y donde la temperatura es tan fría que él no puede subsistir. Entonces, imagínate la enseñanza de ese ser, de ese animal, de esa comunidad, para nosotros, cuando nosotros nunca o pocas veces observamos la naturaleza. Entonces, yo siento que este tiempo en el que estamos, desde diciembre hasta el 21 de marzo, que ahora con el cambio climático todo ha cambiado, porque no es porque la madre tierra lo quiera, sino porque nosotros hemos transgredido sus leyes y hemos profanado sus espacios. Entonces, todo este tiempo es un tiempo para, siento que es un tiempo de entrar dentro de nuestra propia tierra. O sea, entrar, o sea, todo el universo nos está enseñando que es un tiempo de introspección, de entrar dentro de nosotros, de entrar a esas comunidades internas que viven dentro de nosotros y sentir cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro aire, nuestra agua, nuestro fuego adentro. Pero, cómo cada elemento que está dentro de nosotros en esta introspección nos habla de qué hemos caminado en este espacio que dejamos en la vuelta al sol anterior. O sea, qué hemos caminado, qué hemos hecho, qué queremos cambiar, qué queremos hacer. Entonces, yo siento que sería muy saludable que en este momento pudiéramos hacer ese espacio y ese viaje interior, ese viaje dentro de nosotros y sentir, sentir profundamente esa tierra afuera y adentro de nosotros. yo siento que ahorita el espacio, el tiempo, el núcleo de la tierra nos está hablando, todo nos está hablando que hay que entrar dentro de nosotros para prepararnos para cuando florece algo en nuestro cuerpo, cuando florece algo en la naturaleza, cuando viene esa primavera, cuando vienen, renacen las flores, salen los frutos. Entonces, no es solamente entrar en espacios para mí de meditar, si es bueno meditar y entrar en silencio, pero es el momento de meditar hablando, meditar caminando, meditar trabajando, es decir, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, que galán que pudiéramos ser como el oso invernar y aprender a bajar la temperatura de nuestro cuerpo y nuestros órganos. Imagínate qué sabiduría. Quizás seres en otros lugares han logrado eso, ¿verdad? Pero nosotros, estos civilizados, o sea, vivimos en un tropel y en una carrera que no podemos, pues, entonces, yo creo que es momento como de entrar a esos espacios y sentir qué estamos haciendo realmente. hay una cosa bien importante, Manuel, de nada sirve todo lo que hablamos si en nuestra conducta cotidiana no exteriorizamos todo eso que hablamos. Hay siempre una división entre lo que sentimos, lo que hablamos y lo que pensamos y sobre todo con los seres que nos rodean. Entonces, yo siento que este es un momento de entrar dentro de nosotros y por eso lo que tanto trabajamos contigo y lo que trabajamos nosotros es ese trabajo interior de entrar a la comunidad del agua, a la comunidad de la tierra, a la comunidad del fuego, a la comunidad del aire. entonces, yo siento que como todo eso mora dentro de nosotros, este es el momento de invernar y darnos cuenta para de esa forma ir sanando muchas partes de nuestro cuerpo en todos los niveles. No sé, Manuel, cómo lo sentís o qué sentís. Yo siento que sí, que definitivamente es vital, ¿no? Es vital, así como hablan ustedes, caminar de acuerdo a los ritmos de la tierra. Así es. A los ritmos que la vida misma nos está dando. O sea, no vivimos en Canadá, entonces no tenemos que pasar esos grandes inviernos. Así es. la tierra también nos va diciendo, ok, ahorita no llueve, ¿no? Ahorita hace frío. Entonces, de todos modos es tiempo, aunque no haya nevadas, es tiempo, ¿no? Para, para currucarse uno dentro de uno. Así es. Y empezarse a sentir. Y, y cómo, cómo de una forma práctica para alguien que no está familiarizado pudiese hacer este ejercicio. Y, y, y otra, y otra cuestión, no nada más como una comparativa. Que, que ahorita, bueno, digamos, en estos tiempos modernos o en estos tiempos civilizados, este, entre comillas, pues sí, tenemos este, las fiestas de Navidad y todo, pero al final es un momento como de, de ajetreo, ¿no? Sí, sí. Es un momento de, de, ay, el regalo y la, y las cenas y las fiestas y las posadas y quién sabe qué, quién sabe cuarto, ¿no? Sí. pero no, no te da un, no promueve un espacio a la reflexión, al interiorizarse, al sentirse uno. O sea, al contrario, ¿no? Ok, si está el frío, pero hay que seguirle, hay que seguir con el ritmo, ¿no? Así es. Que demanda, que demanda el tiempo moderno. Bueno, perdón, entonces, ¿cómo, como de una forma práctica, eh, una persona que no está familiarizada con esto, pudiera, eh, aprender a interiorizarse? Yo creo que hay algo bien importante, y lo decíamos hace poco, en una reunión que tuvimos, no es necesario vivir en la montaña, vivimos en la ciudad, vivimos en la zona urbana, o sea, donde hay casas, hay carros, donde se mueven las energías de otra manera, pero, ¿qué tal, eh, si en este momento, nos damos a la observación, por ejemplo, de cómo es nuestro territorio en el área urbana, donde estamos viviendo? Primero, ¿cómo está nuestro territorio en el área urbana? Vivimos, o sea, una abuela decía, ustedes nacen en un cuadrado, se estudian en un cuadrado, mueren en un cuadrado, o sea, no salen del cuadrado, o sea, y en las comunidades todo es circular, o está en una espiral, entonces, o sea, cómo poder sentir en este momento, primero, el espacio donde vivimos, o sea, la casa, el lugar donde vivimos, o sea, cómo, ese cemento que está allí, entre comillas, fue sacado de la tierra, y ese cemento, de alguna manera, tiene moléculas que tienen vida, porque ha estado sacado de la tierra, y tiene energía, tiene vida, fíjate que, un abuelo nos decía una vez, ¿por qué creen ustedes, que la gente, cuando va a las imágenes, va constantemente, y la imagen hace un milagro? O sea, vas allí, con una energía, con una carga energética, la dejas en el lugar, van, y van, y van gente, de tal forma, que esa imagen que está allí, se va cargando, de algo energético, energético, pues, es la carga energética, la que va provocando todo eso, entonces, yo siento que deberíamos de empezar, en el área urbana, empezar a ver los espacios, en nuestros hogares, en nuestras casas, aunque vivamos en un apartamento pequeño, sentir todas esas paredes, que tienen vida, que ese cemento, viene de la tierra, o el material, del cual fue hecho, y que tiene moléculas, que tienen vida, imagínate para las abuelas, y los abuelos, la comunidad mineral está viva, y cada piedrita, guarda una memoria del universo, entonces, imagínate, en esos bloques, todo lo que hay, para empezar eso, de ahí, los espacios, como tengo yo, mi espacio, donde vivo, es un momento, de reordenar esos espacios, yo siento que es un momento, de ver el espacio, donde estoy viviendo, y reordenar ese espacio, cómo me siento en él, qué quiero ordenar, qué quiero trabajar, en ese espacio, porque es vital, cómo yo me siento, qué lindo la gente, que vive, puede vivir en el campo, y está rodeada de naturaleza, es una bendición, pero estamos aquí, en la ciudad, entonces, empezar, por ese espacio físico, invernando ahí, o sea, invernando ahí, sintiendo todo el espacio, los objetos, que tengo en mi lugar, donde duermo, o sea, donde cocino, empezar por esa cueva, donde yo me meto, y donde yo vivo, también, perdón, y también, traspasar eso, al lugar donde trabajo, o sea, es posible, que esté sentada, frente a un escritorio, una cosa, muy, muy estática, ahí, pero, por qué no buscar, algún elemento, que tenga vida, que lo pueda poner, en mi escritorio, que me conecte, con la tierra, un cuarzo, una piedrita, una macetita pequeña, un pequeño, floreito, con un poquito, de agua, y flores, algo que me conecte, con la tierra, que, que no vaya, a trasgredir, el espacio, donde trabajo, porque, hay muchas reglas, en los lugares, pero entonces, o sea, tomar, tomar una, una conciencia, de dónde estoy, porque muchas veces, estamos en el lugar, estamos en la casa, pero no estamos conscientes, realmente, de lo que tenemos ahí, ok, o sea, sí, sí compré la mesa, pero no estoy consciente, realmente, de, de, de la vida, que tiene la mesa, por llamarlo así, y hablando de vida, pues, concientizar, de que, de que tu espacio, aunque sea de concreto, tiene chispas de vida, o sea, tiene esos minerales, que sí están vivos, ¿no? o sea, muy contrario a lo que, ay, 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 estos pensamientos, este cartesianos, de que todo es, ay, Dios, claro, así es, cada día lo encuentro más, y más, y más, yo, yo, yo también, cada vez que escucho esos pensamientos, yo solo escucho, y ahora, he aprendido a esta etapa de mi vida, a callar muchas cosas, porque tengo que escuchar cada discurso, de cada gente, pero lo que te, lo que te quiero decir, es que, eh, es importantísimo, por ejemplo, como en este momento, uno puede observar, y hablábamos, como uno puede observar, desde esa introspección, en la cueva, que es mi casa, en la cueva, que es mi trabajo, y algo que vimos contigo, que yo todavía lo estoy digiriendo, Manuel, y que este es un momento, de realmente, yo les invito, a que meditemos, y a mí todavía me tiene, que el cerebro me, me chispa, cuando me acuerdo de eso que pasó, o sea, todo tiene vida, todo tiene memoria, los territorios tienen memoria, vaya, y algo muy importante, el petróleo, es un fósil de la tierra, este es un momento, que yo les invito, a ustedes, a que mediten en esto, fíjense, el petróleo, es un fósil de la tierra, cuánta memoria, guarda ese fósil de la tierra, memorias, de milenios, de milenios, y esa es la energía, con la que nos movemos, en el planeta tierra, ese es lo que echamos, al carro, al avión, y eso es lo que nos mueve, entonces, yo me puse a pensar, si todo es energía, o sea, qué energía estamos moviendo, estamos moviendo, archivos de la madre tierra, que ni cuenta nos damos, y como no nos damos cuenta, obedecemos quizás, a momentos de la tierra, quizás en un momento, estamos en la época, de los dinosaurios, en la época de saber de qué, aunque no lo vemos ahí, pero la energía va pasando, porque a veces, actuamos, o sea, las actitudes humanas, dejan mucho que desear, entonces, yo digo, o sea, qué energía se está moviendo, entonces, y perdón, es que es muy, muy interesante, más que interesante, para, para quien no está familiarizado, en la visión, o las sabidurías, originarias, o indígenas, como dices tú, todo tiene vida, y todo tiene una memoria, y una montaña, tiene millones de años, quizás, observando el mismo paisaje, o miles, o cientos de miles de años, observando el mismo paisaje, o sea, la piedra, la roca, que hace, no sé, 500 mil años, estaba debajo del mar, y ahorita está afuera, porque han cambiado las mares, en fin, o sea, y todo es un compartir, en la tierra, todo es un compartir, de información, de impulsos energéticos, o electromagnéticos, si lo quieres llamar, o sea, eso ya, los que la ciencia moderna, si lo quieren ver así, pues ya, o sea, ya, 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 ya puede decir, sí, aquí, o sea, todo es una red, de estos, de impulsos electromagnéticos, entonces, en esos impulsos, está esa, esa, esa memoria, ¿no?, de la cual hablan las abuelas, y los abuelos, nada más, era así como para, quizás, contextualizar, o familiarizar, un poco a las personas, con este. Y yo pienso que, en esa, volver a nuestra cueva, volver a ese invernar, a sentirnos más, así como vamos a trabajar, o a sentir, a respetar el espacio, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos, el vehículo, también tiene vida, así es que, los metales, todo tiene vida, entonces, tenemos que agradecer, a ese transporte, que nos mueve, y tratarlo con respeto, si desde esa visión, viéramos todo, todo fuera diferente, entonces, pensar que, que cuando vamos en el vehículo, estamos moviendo energía, y que esa energía, se traslada de un lugar a otro, cómo vamos a trasladar, esa energía. Sí, como que no tenemos, con este, concepción de las cosas, y nada más brevemente, Tata Carlos, una vez, lo acompañé, a dejar unas basuras, al basurero municipal, entonces, agarra, y un basurero ya viejo y fregado, y agarra, y lo pone así, con cierta delicadeza, agarra, lo toma, va, se hace el esfuerzo, de estirarse, ya un señor, ya de edad, y ya lo pone, me dice, mira, este, hay que agradecer todo, porque todo es ajado, o sea, todo es gran espíritu, sí, así es, este, entonces, hay que agradecer, este basurero ya me sirvió, y está roto, pero no por eso lo voy a tener que aventar, ¿no? Entonces, se me, se me ha quedado muy, muy, muy grabado, eso que decía, yo le, yo agradezco al gran espíritu, que es esto también, y entonces, por eso, con respeto, lo tiro en el basurero, no, no lo desecho así, nomás, de, sí, ¿no? Entonces, se me hace precioso eso, y, y, pero, pero también a nosotros, luego nos tratamos, así, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo convertimos todo esto que, ¿no? Este invernal en, en entendernos, tratarnos bien, y cómo, cómo conectar más con nosotros. Yo pienso que este es un momento para reflexionar, y hacer primero, tener, darnos un tiempecito para dibujar, dibujar y escribir. Yo, yo los invito a que dibujen, que dibujen y sientan, ¿cuál ha sido su experiencia en las puertas al sol del año pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué etapa vivieron fuertes? ¿Qué sienten en su corazón, en su mente? ¿Qué, qué les dice su cuerpo? Pero no lo racionalicen, dejen que el cuerpo fluya, dejan que la sangre fluya, y dibujen, dibujen lo que sienten. Eso es importantísimo. Dibujen lo que sienten, y, después de dibujar lo que sienten, algo muy importante es, que trabajen, en esas comunidades que están dentro de nosotros. O sea, ¿qué, qué le di yo a toda esa agua interna sagrada que está dentro de mí, que corre por mi penas y arterias, donde va mi ADN? ¿Qué le di? ¿Qué cosas hice? ¿Qué cosas construí? ¿Qué cosas destruí dentro de mí? Dentro de mí hacia lo demás. Porque cada día, con las acciones que hacemos, no sabemos el daño en cada palabra de lo que hacemos, el daño tan grande que nos hacemos a nosotros mismos, pero que también le hacemos a la persona a la que estamos agrediendo, de una u otra forma. Por esa forma de sentirnos que somos como maestros, y que podemos enseñar todo. Entonces, yo siento que sí, yo siento que es un momento de entrar a esos ríos internos y darnos cuenta que en esos ríos internos va corriendo todo ese ADN de mucha vida, de muchos tiempos, y entrar a ese ADN es un momentito. O sea, un momentito, no tiene que ser largas horas, cerrar nuestros ojos y sentir el latido del corazón, entrar a nuestros ríos internos y darnos cuenta. O sea, ¿cómo están? ¿Cuántas obstrucciones hay allí? O sea, ¿cuántos diques hemos puesto en ese caminar dentro de nuestros ríos internos? O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita, cuántas personas están muriendo jóvenes de infartos. O sea, claro, estamos viviendo procesos muy duros, la pandemia, la alimentación, el tipo de vida, pero yo me pregunto, o sea, universo, gran ajau, o sea, cuántos diques emocionales hemos puesto en esos ríos internos, hasta que nuestro corazoncito dice, hasta aquí no más, que aquí no importa la edad. O sea, porque los jóvenes, o sea, hay gente muy joven que está muriendo de infartos en el corazón. Y yo tengo muy presente alguien que para mí fue muy importante en mi vida, mi otro yo, que yo lo llamo así, mi amado hermano. O sea, con él compartíamos muchas cosas y muchas cosas las discutíamos y teníamos discusiones serias, puntos de vista diferentes, pero en el momento que él partió, para mí fue tan trascendental y tan importante, primero agradezco, entre comillas, que fue cabal, o sea, algo que estaba obstruido ahí, pero él sabía que iba a partir y se fue de un infarto. Y yo me pregunté en ese momento, ¿por qué? Pero mi respuesta es, ahora yo hago esa introspección dentro de mí y escucho lo que hablábamos con él y digo yo, qué bueno que se fue antes, qué bueno que él se fue antes en este camino a ese plano donde el espacio es diferente, donde el sonido es diferente, donde el todo es diferente. Entonces, yo cito ese ejemplo porque la gente piensa que le va a dar infarto porque está enfermo, porque, ¿cómo se llama? Porque ya está mayor. No, ahorita jovencitos y jovencitas están pasando por infarto, o sea, cuántos diques estamos poniendo en esos ríos internos que son diques emocionales, o sea, cuántos, cuántos, cuántas cosas que no hablamos. Como con el viento, o sea, la comunidad del viento. Exacto, entonces a eso iba en este momento, entonces ahorita trabajar esa comunidad del agua dentro de nosotros, a través de los ríos internos que son venas y arterias, trabajar todo lo que callamos y también todo lo que hemos hablado y al hablar hemos atropellado y hemos dañado, no solo energéticamente lo que nos rodea, sino el corazón de otras personas. Entonces, ¿cómo al respirar? Si nosotros por un momento tomamos conciencia que cuando respiramos esa energía que entra, es una energía de vida que va con una comunidad viva que es la comunidad del aire. Entonces, cuando esa comunidad del aire entra por nuestras fosas nasales y tomamos conciencia, que esas fosas nasales son como grandes cavernas, cavernas inmensas donde va entrando esa comunidad del aire y te va conectando a ese bosque interior primero que está en nuestros pulmones. Y ahí están esos dos grandes árboles sagrados que reciben ese aire, lo transforman. Mira cómo todo es afuera, o sea, todo es igual. Entonces, dentro de nosotros se vuelve esa transformación en nuestros pulmones y se va a esa comunidad del aire ya transformada, haciendo su trabajo en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Entonces, a través del verbo, a través de la palabra, o sea, mi amado padre, mi amado viejo, decía que no había peor, peor cuchillo en la comunidad humana que la palabra, porque con la palabra nosotros hacemos tanto bien, pero a veces hacemos tanto daño. Entonces, si te has fijado en nuestros escritos, en nuestros códices, qué belleza, cómo se simboliza la palabra, que es como una voluntad de un caracol, de un movimiento. Es que, decía otro abuelo, o sea, quieren ver nuestras estelas, o nuestras esculturas, como las griegas, que todo es lo de afuera, la belleza de afuera. Cuando cada, cada códice, y cada estel, o cada estela nuestra, o cada figurita prehispánica nuestra, lo que enseña es mundos interiores, porque en nuestras culturas lo más importante es lo que se lleva adentro. Entonces, allí en las formas, en los círculos, en todas las formas, hay una gran enseñanza, y para mí es tan profundo, por ejemplo, como ellos simbolizan la palabra, que es una voluntad, que es un caracol, es una belleza eso. O sea, la palabra es energía, yo voy moviendo eso. Y también el fuego, lo representan así, con voluntad así. Claro. Y el fuego, por ejemplo, ¿cómo conecta uno con el fuego y con la tierra dentro de nosotros? Fíjate que hay una cosa bien importante, o sea, primero, cuando sientes tu cuerpo, tienes que dar sagrado, tienes que dar gratitud, por ese esqueleto, que son todos los minerales que están en nuestro cuerpo. Sin ese esqueleto, nosotros no nos podríamos parar, ni caminar, ni hacer nada. Y ese esqueleto está formado de minerales, y esos minerales vienen de la madre tierra. Entonces, hablarle y tener gratitud hacia ese esqueleto, y hablarle a cada mineral que mora en nuestro cuerpo, y todo lo podemos lograr a través de respirar, inhalar lentamente, exhalar, e irnos a ese esqueleto de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo. Por eso los abuelos hablan de los trece gonces en nuestro cuerpo, que son tan sagrados, que tienen que ver con nuestro calendario sagrado, que son las tres energías. Entonces, todos esos trece gonces que están en nuestro cuerpo, que tienen que ver con nuestros músculos y con nuestro esqueleto, guardan una memoria y un papel importantísimo. Entonces, empezar a sentir nuestros dedos, nuestro esqueleto, nuestros pies, nuestras piernas, nuestro tronco, nuestras costillas, nuestros brazos. O sea, sentir esas alas que son nuestros brazos. Y somos, somos parte de esta creación. Entonces, tenemos alas que son nuestros brazos. Sentir esas alas que son nuestros brazos, nuestro cuello, cómo lo tenemos, todo lo que forma nuestra cabeza. Entonces, sentir todos esos minerales de la tierra en nuestro cuerpo, darle gratitud, y a través de la respiración, empezar a trabajar en ellos para darle sanidad, para darle luz, y también para pedirles perdón como lo hemos tratado, como los hemos maltratado. Y luego, perdón, ¿sí, Manuel? No, no, por favor, por favor. Y luego, por ejemplo, hay una cosa bien importante, el fuego, el fuego en nuestro cuerpo. El fuego en nuestro cuerpo es la energía más sutil que tenemos. Y en el momento en que nos toca partir en ese hilo de plata, hacia la gran casa, la casa de los abuelos, nuestro cuerpo se enfría, se acaba el fuego. Entonces, es empezar a sentir y a conectarnos con el núcleo del sol y el núcleo de la madre tierra, en ese útero de la madre tierra, sentir ese fuego que está allí en el sol y en el núcleo de la tierra, y llevarla a nuestro cuerpo y llevarla a nuestro cuerpo. Y ese fuego que vaya realmente trabajando, sobre todo, no solo en el plano físico, sino en el plano emocional y sobre todo, sobre todo en el plano mental. O sea, que ese fuego ayude a regenerar nuestras células para que realmente empecemos a actuar como humanidad. Entonces, es un trabajo, no es un trabajo difícil, es algo que podemos hacer donde estamos trabajando, donde estamos en nuestra casa, no necesitamos aislarnos a un espacio, si lo podemos hacer, qué maravilloso, pero si no, aún, o sea, donde estemos en el trabajo, donde sea, tenemos un espacio para poder, estamos respirando y a través de la respiración podemos hacer todo eso. O sea, es hacer consciente eso nada más, ¿no? Y quizás para alguien también que no está familiarizado, eso justamente, o sea, como aquietar la mente, como tú has dicho, o sea, aquietar un poco de la mente y concientizar de mis huesos y todo eso. Y reitero, estamos como muy, muy, todos estos conceptos, estas ideas son ajenas a nosotros, ¿no? Pero en muchas comunidades, por milenios, no ha sido así, era algo como normal. Y además, en el trabajo que yo he tenido así, el gran honor, de, pues de, de acompañarte, digamos, con las personas que llegan con nosotros, cuando estás en, en las ceremonias y en las tareas que, que les dejas, se, se generan unos cambios radicales, solo por la concientización, por ejemplo, del, del sistema óseo. Es impresionante. 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 Y, y, y con todo esto, también, eh, con este tema de, 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 de hibernar, de invernar, también hablabas de cómo también uno se entra a su propio núcleo, pero también a su propia matriz. Exacto. Eso es bien importante. Sí. Entonces, quisiera elaborar en eso, por favor. Eso es bien importante. Y para mí, la matriz no es ese órgano físico nada más. La matriz la tienen los hombres y mujeres. Ambos tienen órganos reproductores, órganos, órganos sagrados. Entonces, eh, qué importante es cuando hemos hecho estos, estas ceremonias o estos talleres con las personas, y las personas logran entrar hombres y mujeres a su matriz, a sus órganos reproductores. Lo visualizan primero cómo son, qué belleza, cómo son adentro. Y son como la naturaleza, son como árboles, tienen frutos. O sea, es, es bellísimo, por ejemplo, la matriz con sus trompas, con los ovarios, es como un árbol que tiene sus, sus ramas y así los hombres también. Entonces, cuando empezamos, a trabajar en nuestros talleres y en nuestras ceremonias, y empezamos a entrar a ese centro sagrado, que es la matriz de ambos, de hombres y mujeres, o sea, y aunque me dice una mujer, por ejemplo, te acuerdas en un taller, pero es que yo ya no tengo matriz, no importa si la energía ahí está, la energía ahí está. Entonces, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar esos órganos, y cuando entramos a ellos, es impresionante lo que ha sucedido, porque empiezan a venir memorias, memorias de espacios y momentos que ellos han vivido en la tierra, desde que estuvieron en el núcleo de su madre, hasta que salen a la madre tierra, y todas esas etapas que han vivido como niños, como adolescentes, los hombres, el cambio que pasan cuando pasan de un niño a un adolescente, las mujeres cuando tienen su primero periodo menstrual, que es algo tan sagrado y tan lindo, y lo vamos viendo en ese proceso, cuando entramos al núcleo de cada uno, luego cuando nos hacemos, vamos a creciendo, cuando tenemos esa primera relación entre hombre y mujer, una relación, ¿qué pasó ahí? ¿cómo fue esa relación? o sea, y se van dando tantas cosas partiendo desde la matriz, entonces, esa es una invitación, porque esa es la cueva más sagrada que tenemos, y yo les hago una invitación a hombres y mujeres, a que entren a esa cueva en estos días, a esa cueva sagrada, y que mediten en un momento, ¿qué han hecho? con esa energía, con esa energía sagrada que mueve todos esos órganos, tanto hombres como mujeres, es tan importante el sentir como todo lo que se genera en los órganos reproductores del hombre, si ahí están los espermas, pues, que son vida, que traen memoria, y que van en un camino sagrado a encontrarse con el óvulo de la mujer, y eso se germina, igual que el sol con la tierra se germina también, entonces, son momentos de meditación, de reflexión, de limpieza, de sanación, y como tú dices, a través de esos procesos, de esos talleres que hemos hecho con las personas, de esas sesiones que tenemos con las personas, es impresionante, y no somos ni tú ni yo, es la energía del universo, y las abuelas las que van fluyendo, y las que nos van diciendo cómo trabajar con ellos, y después, es impresionante, Manuel, cuando dibujan lo que vivieron, eso es impresionante, cuando lo dibujan, o cuando hacen algún objeto, cuando trabajamos con la masa, o con el barro, es impresionante, cómo en eso se proyecta, todo su caminar en la madre tierra, entonces, es una invitación para que en este momento, entremos a esa matriz, hombres y mujeres, y realmente, tomemos conciencia, primero, visualizando físicamente, cómo son esos órganos, es una belleza, es una belleza. Y perdón, ¿y qué, para ti, qué representa la matriz? O sea, porque es un, es un, es una cueva, ¿no? Es un lugar donde se gesta la vida, pero donde se gesta la creatividad, donde se gestan los proyectos, ¿no? Porque mucho hemos visto eso, que vienen personas así, que se sienten como, como atrapadas o bloqueadas en su camino, en su creatividad, en sus proyectos, y de repente se hace este trabajo, tan impresionante, y, brum, o sea, brota una, o sea, se destapa, y como que brota así, una fuente de, de creatividad, y de entendimiento, y de comprensión, impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué representa la, la matriz? O sea, para mí, la, para mí la matriz, es como, como un universo sagrado dentro de nosotros, donde hay, donde hay una memoria guardada, de muchísimas vidas, y para mí la matriz, es la primera escuela, allí es la primera escuela, donde venimos pequeñitos, una pequeña célula hasta ahí, pero ya tiene vida y tiene memoria, entonces, desde que eso entra a nuestra matriz, o sea, estamos ya, dando y recibiendo una cantidad de mensajes, dando y recibiendo una cantidad de mensajes, que quizás no somos conscientes, y repito, hombres y mujeres, o sea, los hombres deben de tomar conciencia, cuando germinan, cuando, cuando, pero crean un ser, o sea, ese camino que ese esperma va a hacer, trae memoria, es una escuela, entonces, ¿cómo realmente, o sea, tomamos conciencia, de que ese momento es sagrado? O sea, y no es que estemos haciendo, satanizando, la energía sexual, al contrario, la estamos honorificando, dándole gratitud, pero también tenemos que entender lo sagrado que es eso, entonces, la matriz es como ese núcleo, como ese pequeño universo, donde, donde nos depositan, y allí, despacito, vamos viviendo todas las etapas de la creación, desde un renacuajo, pasamos por todas las etapas, y aquí nos creemos, lo máximo, ¿verdad? Y pasamos por toda la evolución, por toda la evolución, pasamos en esa matriz, entonces, si nosotros, a través de esos ejercicios, vamos tomando conciencia, ¿qué pasó allí? ¿Cómo me sentí? O sea, tanto cómo me sentí el que está dentro de la matriz, como también la persona que está teniendo ese ser, tanto hombre o mujer, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo yo estaba en ese momento? ¿Qué procreé o engendré ese ser que tengo adentro? Entonces, yo creo que deberíamos, este es un momento de darle como luces a la educación, y entender que si los niños y las niñas empiezan a darse cuenta de lo sagrado, que es lo que tienen en su cuerpo, creo que podríamos generar seres diferentes. Entonces, es el momento de que entremos, y por un instante, si no tiene que ser en la noche, en algún momento, busquemos un dibujo de cómo es la matriz, cómo son nuestros ovarios, cómo son los órganos reproductores del hombre, veámoslo, y veamos cómo se asemejan a comunidades en la madre tierra, de árboles, de flores, es impresionante eso, como todo el trabajo que hemos hecho, Manuel, con la vulva de las mujeres, es impresionante, cuando se trabaja la vulva de la mujer, como una flor sagrada, y todo lo que se va logrando allí, igual se pueden trabajar los órganos de los hombres, entonces aquí, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de vivencias que hemos experimentado vos y yo, en los talleres, o en las ceremonias que hemos hecho con las personas, o sea, uno mismo se sorprende, de que, toda la memoria, y todo lo que guarda esto, y cuando empezamos a hablarle a ese órgano, empezamos a sentirle, a visualizarlo, todo lo que nos tiene que decir, todo lo que nos tiene que enseñar, y todo lo que nos tiene que sanar, en este momento. Sí, sí, fíjate que, que tampoco conscientes estamos de eso, y que como dices, como vilipendiamos, y maltratamos también nuestra, nuestra sexualidad, y obviamente nuestros órganos reproductores, ayer hablaba con una amiga, también que es alumna de Julio, sobre esto, y ella, una de sus especialidades, es el masaje de matriz, y trabaja mucho con mujeres, con cuestiones así, de su fertilidad, y de problemas del aparato reproductor, y ella se dio cuenta, ¿no?, de que pues muchas de los, de los factores de este, del tipo de dolencias, ahí en esa zona, pues tiene que ver, pues sí, con traumas, o con pérdida de, de la sombra, o del alma, como se dice en la medicina indígena, o traumas, y, y también con una masculinización, ¿no?, con una idea de que tengo que ser más, más macha, ¿no? y, y como, ella también se dio cuenta de que, hizo la relación entre la matriz de la mujer, y la matriz del hombre, ¿no?, como está ligado, a la procreación de, de niños, o sea, al tener bebés, pero también, al tener proyectos, así es, o sea, los proyectos, que no es nada más sanar la matriz, para que tú puedas tener, ¿no?, este, hijos, así es, para que, para que, primero, que te, te vincules contigo, y en esta vinculación, pues, entender quién eres también, ¿verdad? Bueno, eso, eso por un lado, pero ahorita que estabas hablando, así como, de, de, de este proceso evolutivo, este, dentro de la matriz, cuando somos un renacuajo, y cómo vamos creciendo, pues, es, es muy interesante, cómo también es el proceso evolutivo de la vida en la tierra, ¿no? Así, que es. Pues sí, de alguna forma es el mismo fenómeno, ¿no? Se empieza el chiquito, el renacuajo, ahí el cigote, y se va creciendo, ¿no? Y va, va adquiriendo otras formas para, para adecuarse a su, a su entorno y su espacio. ¿Cómo vamos? ¿Ya, ya vamos a terminar? Sí, en un momentito, yo quisiera cerrar esto, diciéndote algo muy importante, o sea, eh, dentro de este trabajo, eh, y dentro de, de estos trabajos que hemos hecho contigo, y con las personas que llegan, los talleres y las ceremonias, es tan importante algo que dijiste ahorita, esa matriz, esa gran cueva sagrada, ese universo sagrado entre hombres y mujeres, no solo es para dar vida a un bebé, a una niña, a un niño, no, también cómo generamos ideas, cómo hacemos proyectos, cómo nos hemos dado cuenta que cuando sanamos eso, personas que han estado bloqueadas, empiezan a despertar, y a recrear su vida, y a dar ideas, y a crear proyectos, porque toda esa energía estaba estancada ahí, pero yo siento que hay algo muy importante, todo ese, esa cueva, que es la matriz y todo esto, todo esto se mueve con un latir, que está ahí dentro de nosotros, que es nuestro corazón, para mí, es importante que meditemos, que si un pensamiento, no viene, desde el corazón, no viene desde el corazón, realmente es una letra muerta, es un pensamiento que no va, no va a crear nada de vida, que no va a crear, algo de solidaridad, entonces, yo siento que hay, todo lo que está en nuestro cuerpo, está en esa valvulita que se llama corazón, allí, y es impresionante, yo escuchaba a unos médicos decir, que el corazón es el único, al que no le llegue el cáncer, por ejemplo, y yo estoy meditando en eso, ¿por qué? Imagínate que, 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 que hay dentro de él, toda la energía que hay dentro del corazón, entonces, es como, este es un momento, de entrar a nuestro cuerpo, de meditar en ese universo interno, que es tan especial, pero tan especial, y entrar a cada órgano, el corazón, el hígado, el páncreas, y cada órgano, yo recuerdo un médico allá en Perú, el doctor Casanova Lenti, que él cura, con, eh, las, las frutas, o las verduras, si estás enfermo del páncreas, él busca, las verduras y las frutas, que, son semejantes al páncreas, y con eso te va trabajando, entonces, no digo que es lo perfecto, pero, o sea, es de que meditemos también, todo tiene una similitud, entonces, es el momento de entrar, y realmente meditar en esto, y yo siento que, que esto no es teoría, como lo hemos hablado tú y yo, lo hemos vivenciado, en las ceremonias, y en los talleres que hemos hecho contigo, la, los cambios, y las transformaciones, que nosotros mismos nos asustamos, que van pasando en la gente, pero, como te digo, no somos ni vos ni yo, porque yo, solo sirvo a las abuelas, y los abuelos, y pido que su enseñanza, sea, la que se vierta, y voy siguiendo sus huellitas, poco a poco, pero, es impresionante, los cambios que se dan, y los, las, como se van, van saliendo, quizás, traumas, o cosas, que han quedado ahí, como diques en el cuerpo, en diferentes cuerpos, que estaban ahí guardados, y no los recordaban, y como mucha gente, nos ha costado, por ejemplo, que verbalice, que hable con su cuerpo, o sea, porque es al miedo del, que dirán, o yo no puedo, o yo soy perfecta, porque hay personas, que son perfectas, que nada les pasa, que no lloran, que no sienten, que todo lo tienen, ¿cómo se llama? Resuelto, yo, en lo personal, no soy así, o sea, yo no tengo resuelto nada, o sea, yo, yo soy una persona, que lloro, que río, que me caigo, que me levanto, o sea, yo no tengo resuelto nada, estoy por resolver, cada día, mis cosas, o sea, yo, en cada persona, que viene a mí, yo no enseño, yo aprendo, de esa persona, o sea, yo, con todo respeto, y a toda admiración, que bueno, las personas, que ya resolvieron todo, que bueno, y que nada les inmuta, está perfecto, yo no, yo no soy así, ni quiero ser así, o sea, soy una persona, que por mis poros, y por todo mi cuerpo, a veces, mis poros lloran, mi cuerpo llora, o sea, lloro, me río, o sea, tengo todos los, los defectos, que todas las personas tenemos, pues entonces, no me considero, una persona perfecta, sino que ahí voy, en el caminar, y te digo, que ya en este caminar, ahí era analizada, y veía una foto, que me tomaron unas amigas, hace años, en un cerro aquí, en un atardecer, y digo, esa foto simboliza, parte de mi camino, ya, o sea, ya estoy en el atardecer, de mi vida, ya pasaron varios, varias vueltas al sol, y cómo se llama, y bueno, aquí estoy, la misma, aprendiendo cada día, y, extrañando a, a la niña, extrañando a la mujer, pero viviendo esta etapa ya, de abuela, de bisabuela, de todo lo que me toca vivir. Claro, claro, sí, pues sí, así la evolución, desde que entramos al útero, como semillita, y vamos creciendo, hasta que ya, no, nos volvemos a, a mimetizar con la tierra, cuando ya, cuando ya no está este fuego, que dices, no. Exacto, en otro plano, un día te voy a enseñar, un dibujo que hizo mi amado padre, que también pintaba, y lo tengo en mi cuarto, y lo veo, a veces si digo, yo que sabio él, pues o sea, como dibujando en una espiral, como entramos y como salimos, pues vea, entonces ahí vamos. Y nada más, una última pregunta, o sea, qué tipo de transformaciones, ves tú, así en síntesis, de la gente que viene con nosotros, y pasa por estos procesos de, de, concientización de su útero, y de sanación, o liberación de estos diques, ¿qué, qué es lo que tú en síntesis, puedes ver que, que, que sucede, y cómo repercute? Primero, primero, quitarse la culpa de muchas cosas. Se quitan la culpa. Se quitan la culpa de ellas, y de las otras personas que lo rodean, empiezan a entender, a entender muchas cosas, y al quitarse esa culpa, y al no verse perfectos, porque si tú te ves perfecto, estamos jodidos, Dios mediante, como digo yo, o sea, a verte que sos un ser perfectivo, que vas en el camino, ¿verdad? Entonces, estas personas empiezan primero, a quitarse la culpa, a perdonar, y a perdonarse ellas mismas, y sobre todo, a sentirse lo valiosas que ellas son, ellas o ellos, lo valiosas que ellas son, con lo que hacen, con lo que dicen, con los errores y todo, pero allí van, entonces, cuando uno empieza a valorar, y a tener gratitud, las cosas van saliendo de otra manera, yo te digo que un día sería saludable, que pudiéramos hacer como, como, sin decir los nombres de las personas, ni nada, pero los dibujos, y las figuras que han hecho, o sea, tú te acuerdas de aquella persona, que empezó, haciendo su casa, y no la podía hacer, o sea, fue que se le cayó un palo, se le cayó el otro, o sea, o sea, todo lo que eso simbolizó, hasta que la pudo construir, y mira lo que está haciendo ahora. Claro, entonces, y cómo repercute todo esto, de quitarse de la culpa, de empoderarse, de sentirse valiosas, cómo repercute en la vida diaria, así es, cómo, tú cómo ves que repercute, o sea. Primero, repercute, cómo se llama, porque la ves, realizadas en lo que están haciendo, y hay una cosa que no hemos dicho, Manuel, que es bien importante, en ese, en esos sesiones, o en esos talleres que hacemos, todo el tiempo, algo que hacemos, es, tener gratitud, y tener reconocimiento, a los seres que vienen atrás de nosotros, y a las generaciones venideras, entonces, cuando reconocemos, y tenemos gratitud, las abuelas, y los abuelos, hay unos que conocimos, otros que no, empiezan a dar sus enseñanzas, y nos hemos dado cuenta, Manuel, impresionante, y así también hablan, seres de generaciones venideras, como también nos hablan las comunidades de la tierra, como nos han hablado, Manuel, y como no nos ha hablado a nosotros, les han hablado a cada persona que ha pasado con nosotros, y personas que, no es que andan en estos mundos, andan en otras cosas, y como llegan a sus corazones, y les hablan, pues, entonces, esas personas, poco a poco, no es que se den ningún milagro, o sea, si aquí es una transformación, un perdón, una gratitud, que va siendo esa transformación, o sea, vamos ahí caminando, entonces, pienso que, que no es algo teórico, es algo que lo hemos vivido, y que lo estamos viviendo, en cada momento, que hemos vivenciado tú y yo, en los talleres, y en las ceremonias que hemos hecho con las personas, y, yo toda mi gratitud a los abuelos, y a las abuelas, y al universo, a la madre tierra, porque son ellos los que se manifiestan, con cada persona. Sí, definitivamente. 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 Porque a veces aparecen lugares, que ni tú ni yo conocemos, espacios de la tierra, que esta persona que está ahí, no había tomado conciencia, de ese espacio, de ese lugar, y de repente, ahí aparece, por algo es, pues, ahí tiene una enseñanza. De ciertos ancestros, de ciertas vivencias, incluso de sus ancestros, que ya no había reconocido, y de repente aparece, oye, pasó esto, y esto, esto está ligado, es una, es una maravilla, impresionante. Es un telar, que se va tejiendo, con cada persona, que llega con nosotros, a enseñarnos, porque como te digo, nosotros no enseñamos, estamos aprendiendo, de cada, yo he aprendido, cada día, cada vez que termina, una sesión, vos y yo, después decimos, y, y, híjole, híjole, qué fuerte estuvo esto, porque, es aprendizaje, lo que tenemos. y para que, para que tú digas algo así, es, es fuerte, es fuerte. Sí, son unos aprendizajes, impresionantes, así que, yo te agradezco, infinitamente, por esa gran oportunidad, de compartir, y, seguimos en este hilo, de la vida, en este tejido sagrado, y esperamos que, tomemos conciencia, de que todo es energía, y que, yo les hago, y mediten, esa energía, que nos mueve ahorita, que es el petróleo, entre comillas, que es un fósil de la tierra, que estamos realmente, desprendiendo, y que estamos vivenciando. Muchas gracias Manuel, y gracias a todos, los que nos van a escuchar, nos van a ver, nos van a sentir, y les estamos hablando, de corazón a corazón. Gracias a ti, gracias abuelas, abuelitas, muchas gracias. Gracias Manuel.